Teníamos dudas si iba a estar Ángel Cristo en la gala de supervivientes de ayer y sí que estuvo. Que Jorge Javier lo ha recibido con un abrazo como a todos, pero ni le ha sacado el tema, ni le han dicho nada, ni ha tenido ningún acercamiento con él. Solo en un momento en cuanto lo han nombrado Aura y Marieta, porque lo han criticado. No le ha dicho nada, ni le ha comentado lo de su salida, ni cómo estaba, nada de nada. Tengo que decir, ya ha salido el anuncio de que el próximo de viernes estará Ángel Cristo en el programa. Ha aconsejado que tanto su madre como su hermana deberían ver el programa. Supongo que también les contestará y hablará de lo que ha pasado en el concurso, por lo menos eso esperamos. Aquí también se ha visto, bueno, cuando ha estado la novia de Gorka, que ha estado ahí, que la han criticado Miri la primera. Y también Marieta y con Aura, pero más que nada ha sido Miri la que más ha criticado, de que no se ha acercado a las chicas. Y bueno, Miri yo la veo una falsa por completo. Se dedica a hacer la pelota por un lado, pero a criticarlos a todos por otro. Y no me gusta, no me gusta esta chica para nada. La han llamado de que es un agafe, porque le han dicho que, bueno, que sí que... Y es verdad, Playa Olimpo estaba ganando siempre todas las pruebas. Desde que ella la pasaron a su equipo, pues ya llevaban dos pruebas perdiéndolas. El padre de Miri también le ha traído un regalo a Jorge Javier, una especie así de esas figuras que hace. Que le ha estado diciendo que eran siete palabras y un silencio, no sé. Una figura que le ha hecho, ¿no? Que le ha hecho de regalo. Como ha llegado Maite Gardeano, que ha llegado a la isla. Y tenía que hacerle un masaje a Rubén, que representa que se lo ha montado de manera diciendo de que... Jorge le ha dicho que como había sido siete veces líder, pues que eso se lo compensaban. Y que le iban a hacer algo especial. Lo han llevado, como que le iban a hacer un masaje. Y el masaje se lo hacía a Maite. Al final, él no sospechaba nada. Maite la ha estado ahí masajeando. Luego han hecho la salvación a Verde para uno de los tres que estaban nominados. Que se ha salvado Aura. Y han quedado pues para la expulsión Kiko y Marieta. Algo que no le ha hecho ninguna gracia a ninguno de los dos. Marieta ya se ha puesto a llorar. También se han puesto en críticas que han habido. Y luego Marieta y Aura pues estaban criticando a Ángel. Que le ha preguntado a Jorge Javier que qué era. Aura dice que es que le comentaron y que le han dicho. Ya vamos por la misma historia de Arancha. Que sí le habían dicho. Que había dicho unas palabras muy feas de ella. Qué casualidad que de todas dice palabras y se enteran o las dicen cuando se han ido. Que bueno, que ella no le dio mucha importancia. Pero que es una palabra muy fea. Y ha sido cuando Jorge se lo ha preguntado a Ángel en el plató. Le ha dicho, tú sabes de qué va esto. Dice, no. Digo, dice, no. Yo ni le he dicho nada, ni he dicho ninguna palabra, ni nada. Dice, es otra más. Dice, mira, tengo que estar todavía ahí en el concurso para que se noten un poquito, ¿no? Yo lo he visto a Ángel hoy como que tenía ganas de hablar. Que le preguntara a Jorge, pero Jorge ha pasado de ello. Luego han hecho una prueba que para mí ha sido... Yo creo que en este reality las pruebas son un poco más bestias que en las anteriores ediciones. Y ellos las están pasando todos bastante bien. Para ver quién era el líder, tenían que colgarse así también en un palo, boca abajo. Y luego ya han aguantado. Bueno, al final que para jugarse la prueba del líder, luego quién era, han quedado Miri y Torres. Bueno, han tenido que también verse las caras Torres y Miri en la noria infernal. Que ha sido bestial y han tenido un nuevo récord. 15 minutos que al final, como eran casi 16, han dicho que como ninguno de los dos se iba a descorgar, pues han sido los dos líderes, ¿no? Porque estaba claro que no iban a ceder ninguno de los dos. Y mira, han aguantado. Y eso que Torres llevaba el traje lleno de agua, que eso pesa el doble o el triple. Otra cosa también que ha salido ha sido que han dicho el tercer confirmado para supervivientes estar con Sofía y con Adara. Imaginaros quién es Bosco. Bosco que supongo que lo meten por Adara. Porque vaya, Bosco no es que diera mucho en la edición suya. Sí ganó el concurso. Pero pasó también desapercibido. Pero bueno, vuelve a ir Bosco. Supongo que será para ver lo que pasa con Adara. Y al final, pues Kiko, que no se ha tomado muy bien, porque ha habido la expulsión. Y la expulsión, el expulsado ha sido Kiko. Que ahora ya sabemos que tienen que hacer una express con Blanca a ver quién se salva. Kiko no le ha sentado nada bien. Ha sido todo un poema la despedida, porque Marieta llorando, abrazada a Kiko. Luego se han abrazado también Aura y Miri. Y bueno, ha sido una despedida fuera de lugar. Kiko también lloraba. No la ha sentado. Luego la han llevado a la isla donde está Blanca. Y él ha empezado con un mosqueo, porque igual se estaba oliendo. Dice que a mejor a ver si le iban a dejar otra vez ahí. Si va a estar. Y no sé. Ha ido con un mosqueo que hasta Jorge Javier le ha dicho. Le gastaba bromitas. Y él, pues muy serio. Y que venga Cargrano, y que venga Cargrano. Y al final, pues Jorge Javier le ha dicho. Vaya, que no te hace ni puta gracia lo que te estoy diciendo. Dice, pues no. Que venga, que le dijeran ya a ver qué es lo que tenía que hacerle. Ha salido por detrás Blanca. Kiko con muy mala cara, esperando a ver qué es lo que le iban a decir, qué es lo que le iban a hacer. Y al final nos hemos quedado sin saber, porque se ve que dicen que se les ha acabado el tiempo. Pero yo no me lo creo que se haya acabado el tiempo. Ha sido una excusa, porque como han visto a Kiko tan cabreado, y yo creo que se fuera ido. Han pensado, no vaya a ser que hagan como Mario, le diga que si quiere ahora que la audiencia va a escoger entre él y Blanca. Y él, como ya sabe que lo han echado ahora, ahora está con el ánimo por el suelo y sabiendo que seguramente lo van a volver a expulsar. Y va a decir que no, que no se va a batir con Blanca y que se quiere ir. Y como se ve que tienen sus favoritismos, pues que ha hecho el programa. Que lo han dejado diciendo por falta de tiempo y que el domingo, no sé si será Sandra Barneda, la que lo hará, lo dirá y expulsarán a uno de los dos, a Blanca o a Kiko. ¿O qué pasará? Han puesto pues con un ordenador, han puesto las imágenes de cómo le estaba haciendo masaje Maite a Torres. Ahí sí que se ha reído. El ridículo que estaba haciendo pues Maite Gardeano, pero a él le encanta. Yo creo que Rubén cuando se ha girado y ha visto a Maite, yo creo que el chaval ya ha empezado a pasarlo mal, aunque ha seguido la corriente, porque es un ridículo grandioso. Los nuevos nominados son Marieta, Aura, Arcano y Pedro. Vamos a ver esta semana qué es lo que pasa y quién sale de todos estos. De esta manera, como no se puede nominar todavía ni a Blanca ni a Kiko, o el que sea salvado de los dos, pues bueno, si es Kiko que es lo que pretende el programa, pues tiene más puntos como para poder llegar a la final. Luego ha sido ya la revelación a sus compañeros en La Palapa, que Jorge Javier ha anunciado que Maite Gardeano está, que va a pasar la noche con ellos y bueno, yo creo que Torres está pasando una vergüenza. No sé, no tengo palabras ni como para descifrar esto. Supongo que es eso, que va a pasar como eso, un poquito así de tontería, de comedia y ya está y nada más. ¿Cómo veis todo esto que os ha parecido y cómo veis lo del favoritismo a Kiko para esperar al próximo domingo para a ver a quién expulsan, que se tranquilice? ¿Cómo veis la visita de Maite a Torres, que es ridículo? Yo creo que el chaval fuera preferido que le fuera venido a alguien de su familia. Dejadme vuestros comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.